¿Cuál es el significado de yo soy, la ilusión básica? Significa puro, a pesar de que usted tiene que proporcionarle alimento. Un yogui estuvo estudiando el arte de revivir objetos después de la muerte. Un día vio un hueso en el bosque y decidió practicar su arte para comprobar su eficacia. Cantó un mantra y, repentinamente, apareció un león. Sin embargo, el yogui no creó ningún alimento para el león. Y así, como el león estaba hambriento, se comió al yogui. La moraleja de esta historia es que antes de crear algo, primero que todo, uno tiene que crear alimento. Yo soy es sostenido por el cuerpo alimento. Eso es nuestro cuerpo, que es el alimento para yo soy. Cada criatura depende de su alimento, y yo soy depende de nuestro cuerpo. ¿Recordará usted esto? Cuando recita un mantra relacionado con un dios particular, esa cualidad particular de la conciencia se crea dentro de usted. Rama, Krishna, Brahma, Shiva son solo encarnaciones de su conciencia. La misma conciencia, usted es, es también lo que estos dioses son, que han sido creados con diferentes nombres de su conciencia. Hay una estatua de Nityananda en su Aspran. Muktananda dice que Nityananda está todavía vivo y que se comunica con él. ¿Qué dice usted sobre eso? Yo tengo también muchas fotos de mi gurú aquí, debido a que mi gurú es, yo sé que yo soy. Usted supone que su gurú Nityananda es un cuerpo-mente, y ese es el error. Yo no considero a mi gurú así. Él es conciencia, y yo lo veo como eso. Mientras el cuerpo está aquí, la conciencia y la memoria están aquí. Una vez que el cuerpo se va, la conciencia no es consciente de nada. Cuando el aceite está aquí, la llama arde consumiendo el aceite. Pero ningún aceite es consumido después de que la llama se ha apagado. Lo que se quema, se quema. Y lo que queda, queda. Cuando el niño nace, tiene lugar el crecimiento. Yo soy está ahí toda la vida, incluso si una persona vive cien años. Pero yo soy desaparece cuando el cuerpo se va. A esto se le llama muerte. Me gustaría conocer su opinión sobre lo que le he dicho. ¿Debo contarle todo esto o debo permanecer callado? Alguien vino esta mañana citando a su gurú, así que le mandé de nuevo a su gurú. Al escucharme seriamente, las gentes pueden perder toda esperanza y ambición. Debido a que quieren actuar en el mundo, la esperanza debe estar ahí para ellos. Si sienten que no están ganando nada aquí, deben irse. ¿Por qué debo hablar para estas gentes que quieren vivir y conseguir algo? Nidyananda apenas hablaba. Pero su discípulo Muktananda habla y ha creado un imperio. Chinmayananda ha hecho lo mismo, pese a que ahora diga que quiere dejar de hablar e irse al Himalaya. Toda mi exposición solo llevará a las gentes a un estado de inacción. Así pues, ¿por qué debo hablar? De todas maneras, lo que usted ha oído aquí no podrá ser borrado nunca y tendrá su efecto. Yo quiero desarrollar mi determinación de ser en yo soy. ¿Tenía usted alguna conciencia cuando no tenía cuerpo? Usted puede tener tanta fe como quiera, pero incluso eso se irá cuando el cuerpo ya no sea, cuando su conciencia ya no esté aquí. ¿Dónde está usted sin su conciencia? No hay nada que tenga que hacer. Todo viene a ser y acontece. ¿Por qué está interesado en qué hacer? Usted trata con el mundo solo después de tener conciencia. Cuando yo soy está aquí. Una vez que se ha ido, todo acaba. Todo es espontáneo. Todas las naciones han tenido diferentes gobernantes que han gobernado el país en diferentes épocas. Ahora están muertos y han partido. ¿Van a volver a preguntar cómo está siendo gobernado el país ahora? ¿Va a volver Cristo a preguntar por qué usted va a la India a escuchar toda esta basura? Creyendo estar en un lado, usted empuña garrotes contra las diferentes fes y vierte sangre en nombre de la religión. ¿Pero hicieron algo cuando los invasores muslimes y cristianos vinieron a gobernar la India? Todos hemos tenido padres. ¿Dónde están una vez que han muerto? Usted dice que ha vuelto a Dios. ¿Pero están aquí ahora? ¿Vienen e interfieren en nuestras vidas diarias? Nosotros vamos a buscar a un gurú para que nos guíe. ¿Qué le dijo Ramakrishna a Vivekananda? Solo dijo, coja el mango maduro y gócelo. No pregunte de dónde ha venido el mango. La inquietud por la muerte no me afecta. ¿Por qué se inquieta usted por la reencarnación? Experimente lo que le está aconteciendo ahora. Se me preguntó por qué había dicho antes a alguien que sería necesario muchos nacimientos antes de que la realización pueda acontecer. Tengo que contar tales historias a las gentes ignorantes. Cuando una persona describe un recuerdo de su último nacimiento, le pregunto si recuerda quiénes fueron sus padres entonces. ¿Seres humanos o animales? ¿Usted está hablando solo de su sueño? Ahora puede decir quiénes son sus padres. ¿Pero sabe quiénes fueron en su último nacimiento? Si no puede recordar nada, entonces diga que todo terminó y se acabó. Es solo un sueño. Olvídelo. Lo que otros dicen sobre cómo el nacimiento es determinado por los pensamientos que uno tiene cuando está muriendo, son cosas oídas. Lo que le estoy diciendo sobre la desaparición del yo soy en la fuente es la cosa real. Este mundo ha existido durante millones de años. Macho y hembra, Purusha y Prakti han creado muchas dinastías. ¿Desde qué transformación ha venido usted a esta forma actual? ¿Vino del padre de su padre o de la madre de su madre? Desde el tiempo de la primera pareja creada, ¿qué nacimiento es este? ¿Puede usted remontar y descubrirlo? ¿Por qué lleva esa inquietud con usted cuando realmente no puede saber nada de ello? No se inquiete por ello. Cuando devenga establecido en la eseidad, comprenderá que usted es más allá de los estados de sueño con sueño y de vigilia, pues estos solo pertenecen a su yo soy dad. Nosotros solo somos capaces de observar debido a esta yo soy dad. Cuando la yo soy dad no está aquí, el instrumento requerido para observar tampoco está aquí. Una vez que hay autorrealización, todo el enigma se resuelve. Lo que Krishna decía en el Gita es correcto. Lo que estoy diciendo no es de ningún provecho ni pérdida. Incluso una persona ciega puede describir un gran bien. ¿Cómo puede conocerlo? Eso es solo una manera de expresar sus pensamientos. A medida que fluya la vida, siga haciendo lo que haya que hacerse. Sin embargo, por más vueltas que dé, sin la voluntad de Dios, no hay nada. Ya sea en sus sueños o en sus visiones, lo que usted ve no es nada más que la apariencia de Dios. Es la conciencia en la que aparece en muchas formas. Todo es conceptual. Si te gusta el contenido del canal y estás interesado en ayudarnos a seguir con esta labor, puedes hacer un donativo, no importa el monto, a través de un enlace que dejaré en la descripción de este video. Y para saber que has llegado hasta aquí, déjame un comentario con la palabra Todo es conceptual. Gracias y nos vemos en el silencio.